El municipio de Campeche y la empresa Cuauhtémoc Moctezuma presentaron el programa Cinegira cuya finalidad es llevar la emoción y la experiencia del cine a las comunidades del municipio de manera gratuita, así como promover el arte y la cultura. Con esta acción la comuna se suma a programas en pro del fomento de valores y corresponsabilidad social. La alcaldesa Ana Marte Escalante Castillo agradeció por traer el proyecto a Campeche ya que representa una nueva forma de entretenimiento para los habitantes de la capital campechana. La primera proyección se realizará a las 19 horas con la película Agus Rouge, Escucha tu destino. Escalante Castillo junto con Oswaldo Jaramillo Martínez de Asuntos Corporativos del sureste de Cuauhtémoc Moctezuma y Enrique Alonso Morales, gerente de ventas, presentaron el proyecto dando así de manera simbólica el primer claquetazo. Jaramillo Martínez dijo que Cinegira se ha presentado en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y próximamente en el estado de Tabasco. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.